Los recientes desmanes ocurridos el pasado fin de semana en el estadio Atanasio Girardot durante y después del partido entre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali tendrán repercusión de índole sancionatorio por parte de las autoridades locales. Con los videos recopilados al interior del escenario deportivo, se avanza en la identificación de los responsables de haber asumido de forma ilegal funciones de fuerza pública cuando trataron de identificar supuestos hinchas del equipo visitante, lo que a la postre generó en parte la mayoría de las 45 riñas registradas el sábado pasado. La mesa siempre ha sido una mesa criticada por el tipo de medidas impopulares que en últimas tiene que tomar, pero es una apuesta de ciudad que desde hace más o menos 10 años se viene consolidando y que nosotros como administración estamos comprometidos en seguir fortaleciendo. Esta práctica ilegal de pedir documentos a los asistentes al estadio por no portar camisetas del equipo local por parte de los mal llamados hinchas no es nueva en el país. Por eso en Bogotá las autoridades revisarán lo ocurrido en Medellín y otras ciudades para adoptar medidas de la mano de la policía. El primero es que hoy una delegación de la alcaldía de Medellín si era presente en la sesión de Di Mayor que tratará el tema de lo que ocurrió el sábado en el estadio Atanasio Girardot. Nosotros aportamos todo el material probatorio del caso. ¡Felicidades! 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 La mesa del fútbol en Medellín se prevé tras una reunión programada para este miércoles también decide aplicar sanciones, aunque se desconoce si también impactarán al Deportivo Independiente Medellín. No debe suceder nunca más. El estadio ya es para disfrutar en familia, entre amigos y realmente como hinchada, la mayor parte de la hinchada rechaza eso. Esos son definitivamente personas que no piensan, descelebrados definitivamente. ¿Por qué no se dedican a disfrutar? En un primer balance de la policía tras lo ocurrido el sábado en el estadio Atanasio Girardot, la policía informó que 12 personas fueron capturadas y 15 más son investigados.